... Luis Esquivel acaba de concluir la plenaria, se dio finalmente dictamen favorable al proyecto de ampliación de beneficios para excombatientes de Malvinas. Sí, realmente tuvo el voto por unanimidad de todas las bancadas y de las tres comisiones que se constituyeron, que fueron las de Asuntos Sociales, Asuntos Constitucionales y Presupuestos y Hacienda. Dado que, bueno, lo dijo el legislador Pedro Pesati al fundamental del proyecto, que realmente creemos que la causa de Malvinas es una causa nacional y todos estamos de acuerdo en ampliar los beneficios, sobre todo para también tener en consideración a los familiares de los excombatientes. Así que me parece que es una iniciativa que va a contar o que contó con el amplio respaldo y seguramente será tratado en la próxima sesión. Se estima en alrededor de 10 a 12 millones de pesos anuales el incremento que significaría esta modificación o esta ampliación de los derechos de los excombatientes. También, bueno, estuvo en tratamiento en estos días el decreto, el proyecto para resarcir a los perjudicados por el decreto 797. Bueno, realmente esto ha sido una pelea de muchos años porque tuvo que ver con las políticas de ajuste que se implementaron en la provincia en la segunda mitad de la década del 90, donde aparte de los descuentos salariales que afectaron a los empleados públicos, hubo también casos como este de los retiros que realmente después quedaron muy rezagados en cuanto a su remuneración. Por lo tanto, me parece que es una compensación que se debe hacer desde el Estado provincial y creo que también hay en esto una unanimidad en avanzar en este sentido. ¿De cuántos beneficiarios estamos hablando en cada uno de los proyectos? ¿En el de Malvinas y en el de decreto 7? En el caso de Malvinas es bastante acotado porque la normativa explica que acceden a este beneficio quienes tuvieron residencia en la provincia de Río Negro hasta el año 2002. Por lo tanto, es un padrón fijo que, según lo que explicaba el director de excombatientes, es alrededor de... no llegan a los 100 beneficiarios en total. Y en lo que respecta al decreto 7, tenemos entendido que son cerca de 800 beneficiarios.